¿Qué religión tiene usted? Y le dije, no sé si sea necesario que le tenga que decir qué religión tengo yo, pero si usted quiere saber, vengo de una familia muy católica, pero yo ya soy casi casi la oveja negra, ¿no? Y se vuelta y me dice con una cara de asombro, ¿y entonces por qué le va tan bien? Le dije, ¿sabe por qué me va tan bien? Y le empecé a hacer la lista del por qué me va tan bien. Que todo tiene que ver no con la gracia de un ser supremo, sino con el ahínco, las ganas, el orgullo, la preparación y el sacrificio. Entonces todo el mundo, hoy en día, la mayoría, no puedo decir que todos, pero muchos lo quieren todo más sencillo y quieren dinero ya. No quieren esperarse un segundo, un segundo. No pretenden sacrificar nada, no pretenden sacrificar nada. Y no les puedes hablar levantadito de tono porque es un problemón. Se te vienen encima y te empiezan a decir que eres un buleador, si es una mujer, un misógino, si es una persona LGT, eres un homofóbico. Madre santa, güey, estamos hablando de la chamba, cabrón. No está bien lo que estás haciendo, es así. No, no se puede. Entonces hay que tener pinzas en todo, está complicado. Yo no crece así, no quiere decir que tengo que... Pero hay momentos en que hay cierto sentido común en donde, güey, no voy a ser un dictador. Pues tampoco tú te pases de lanza, ¿no? Busquemos un justo medio en donde podamos encontrarnos. Y todo con base en la calidad sin género, sin bandera y sin religión, es lo que dictamina quién puede ser superior laboralmente a otro. La calidad, no importa lo otro, no me importa qué religión profesas, no me importa qué color tienes, no me importa de dónde vienes, no me importa dónde naciste y no me importa qué género tienes. No importa. ¿Tienes calidad en lo que quieres dedicarte o no tienes calidad? ¿Tienes ganas de poder trascender en lo que estás haciendo o no? ¿Tienes capacidad de sacrificio, raciocinio y preparación para hacerlo o no? No, porque no todos nacimos, evidentemente, nadie nació sabiendo. Pero hay un punto en donde tampoco te puedes sentir Juan Camanei por el simple hecho de que es que yo quiero, a mí me interesa, pero cuando te das cuenta en la balanza qué es lo que tienes que sacrificar, no, eso no. O porque si tienen ganas no desean sacrificar. Quieren todo. Quieren la vida holgada, quieren tener chofer, quieren estar en los mejores antros, quieren ir a los mejores restaurantes, quieren tener desvelados con sus cuates, quieren tener fin de semana en Valle, en Malinalco, en el Mame de San Miguel, vamos a Acapulco. Eso les fascina. Entonces, capacidad de esfuerzo también. Luego la vida te va llevando por otros lados, ¿no? Porque hay golpes, insisto, muy fuertes. Tu extracto familiar es fundamental. Medianamente cómo creciste, qué tanto te traumó, porque yo soy de padres divorciados. Y hasta lo que yo sepa, posiblemente deba tener unos traumas muy fuertes, pero no pongo nunca un pretexto sobre eso. No, es que a mí no me fue bien porque mis papás se divorciaron. No jodas. Y ahora, pues eso también conlleva un trauma. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente, yo conozco varios, que han puesto eso sobre la mesa y que dices, güey, eso ya está como que bastante fuera de moda, ¿no? O sea, eso pasó cuando tenías 10 años, 15 años. Jodas. Tienes 35, sigues viviendo en casa tu mamá. Espérame, güey. ¿No? Y la otra es, si tienes problemas, y si sientes angustia, y sientes depresión, y sientes que el mundo se te cierra porque le pasa a mucha gente, a mí me ha pasado, pues tienes que primero afrontar esa situación y encararla directo. Para eso hay psiquiatras, güey. Para eso está la medicina. Para que traten de ayudarte. No estás ni loco, ni nada. Pero si tú no quieres porque tienes una barrera en donde, no, si yo voy al psiquiatra van a decir que estoy traumado, enfermo, loco, soy psicópata. Ahí es todo. Si te quieres auxiliar, si no confías mucho en lo que te dicen en tu casa porque ya estás hasta la madre, porque los has visto toda tu vida, bueno, si hay posibilidad, ve con un psicólogo. A veces dicen que los mejores psicólogos son tus amigos, pero si tus amigos están en el desmadre, pues trata de ir con algún profesional. Y si todavía no te soluciona el tema, ve con un psiquiatra. Vele buscando. No todo está perdido, no, no, es que ya me tiro ahí a la peda, y estoy todo el día tirado, y buscando a ver en qué momento alguna ayuda celestial me hace cambiar mi vida. Yo no lo veo así. Tienes que actuar. Tienes que enfrentar las cosas. Tienes que asumir que te está pasando algo y luego vas directo. Y de tajo, de tajo ir por ello. No se va a arreglar luego, luego, pero posiblemente lo encuentres más rápido que estar papaloteando. Ahí con el... A ver si algún día... O sea, es... ¿Tengo un problema? Busco no esquivarlo. Porque al final de cuentas el problema no se va a ir. Nomás me hago p... Me distraigo con otra cosa, pero tarde o temprano va a volver. Y lo voy a tener aquí. Y digo, chica, ahí tengo ese pendiente. Y te haces, güey. Nos pasa todo. Nos ha pasado. Hay un punto en el que tienes que ciertamente evolucionar, ¿no? Y darte cuenta de que no te hace bien dejar todo pa'l final. ¿Por qué alargar? Si puedes... Pues directo. Busca. Busca una solución rápida. O si no rápida, busca una solución y luego verás cuánto tiempo se tarda. No lo dejes ahí porque después se te juntan cinco y entonces ya te vas a un cabello. Hay que atombre. No sabes ya cuál es tu prioridad. Tu jerarquización. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuáles son tus puntos, parámetros? ¿Y medianías? ¿Tu corto, mediano y largo plazo? ¿A dónde? Y una vez que llegas... Y cuando llegas a tu cúspide, ¿qué más quieres hacer? ¿Cómo te mantienes? ¿Te quieres diversificar? ¿No te quieres diversificar? ¿Quieres ser multitask? ¿No quieres ser multitask? ¿Quieres fortalecerte más? ¿Ya te da hueva todo? ¿Qué es lo que quieres? Una vez que llegas al punto en donde tú dices esta era mi cumbre, ¿después qué hago? Me tengo que mantener. ¿Por qué? Porque me quieren todos. Entonces hay que... Hay que estar enfocado. Tienes que estar enfocado. Que esto se pueda acabar en cualquier instante.